Nos sentimos muy contentos por esa noticia y más que todo por el rendimiento del equipo que se ha hecho muy fuerte en el Noucan, así que bueno, las expectativas son grandes, seguramente la gente, la hinchada también está muy contenta por regresar a casa, así que bueno, queremos seguirle dando alegría y Dios mediante el día lunes podamos conseguir otra victoria. Como local siento que somos obligados a ganar todos los partidos ahí, así que bueno, esa es la expectativa que tenemos, el deseo y obviamente queremos llegar bien a Liguilla. Sí, yo creo que estaría de más pedirles eso, pero bueno, ellos son conscientes de que todavía no se puede regresar a las gradas, así que de nuestra parte van a seguir viendo todo el derroche, el esfuerzo porque el equipo gane y de parte de ellos también el apoyo incondicional que nos han brindado hasta el momento desde su casa. Vamos juntos por la onésima vez.